Estos nodos, cuando los romanos invaden Grecia, estos nodos empiezan a expandir las resistentes partes. Hacia el norte de Europa, el Mixolidia. ¿Por qué? Porque la zona llamada Mixolidia en la Grecia Antigua estaba en el norte de Grecia. Entonces se evolucionó por una cuestión geográfica hacia arriba. Todos los países bretones, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Islandia, todos esos países de por ahí arriba, tienen una influencia en su música popular del modo Mixolidia. De tal manera, que si yo escucho las gaitas, que están en Re, es un Re, una base de Re, y su armónico más importante es la quinta. Si yo tengo Re, el Re Mixolidio es una escala de Re mayor con el Do natural. Justo lo escucho. No, 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 no.